hola amigos cómo están soy jonathan lagutir nada aquí haciéndole un fan un gran amigo mío que quiero mucho que lo estimo zeta baterista de koji kabuto y pues nada tiene esta bonita iniciativa de estudiar batería todos juntos desde casa y bueno voy a aportar aquí mi granito de mariana espero les guste y un abrazo muy grande para ser te quiero amigo mío bueno este ejercicio nada son como unos ejercicios de seisillos con unos acentos dobles de sencillos en los malos con acentos sonaría como así y pues la idea es hacer un poquito más rápido y por la batería pueden jugar con él con los acentos con el tiempo y como pues la manera de construirlo un abrazo para todos